Olivia Flores, ¿cuál es su opinión? Es una excelente labor para los trabajadores, sobre todo porque muchas veces no se dan el tiempo para poder ir a los servicios médicos de INSS o cualquier otro tipo de servicio médico a realizarse este tipo de estudios. Aquí el servicio viene a la empresa, eso se le facilita para que el trabajador pueda acudir y pueda obtener sus resultados ahí mismo en su centro de trabajo. Para las mujeres que están indecisas en que si acuden o no acuden a esta clínica móvil, ¿cuál sería su mensaje? El mensaje es que primeramente la gente que estamos encargadas de las áreas de seguridad y higiene, estamos poniendo el ejemplo, acudiendo en primera instancia para que los trabajadores, en este caso las trabajadoras, tomen confianza y acudan y vean que es algo serio, que es algo que les va a servir, que se les esté otorgando de manera gratuita como una labor social y esa es la forma en la que nosotros estamos impulsando a las trabajadoras a que acudan. Perfecto, ¿algo más que te gustaría agregar? Que nos gustaría mucho seguir contando con este tipo de labor. Muy bien, ahí se lo hacemos llegar a la gente del sindicato y de maquilas para que lo tomen en cuenta próximamente y lo vuelvan a programar. Ok. Gracias, muy amable. Gracias.